Nicaragua Hola Gustavo, un saludo desde acá, también desde San José, Costa Rica. Gracias por la entrevista. Y era lo importante de conversar contigo para conocer qué es lo que está pasando con los periodistas independientes que salieron del país, pero siguen recibiendo amenazas, siguen sufriendo de persecución y ahora sus propios familiares están en peligro. Efectivamente, hace más de un mes nosotros salimos de Nicaragua luego de la persecución e intimidación, asedio que ha vivido la prensa independiente a raíz de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Llegamos acá a una parte de periodistas nicaragüenses a Costa Rica en busca de refugio por la información de que había de apresar a varios periodistas y se ha creado esta plataforma digital de un proyecto de una periodista nicaragüense que se encuentra radicada en San José, también producto de la represión del gobierno Ortega Murillo y nos encontramos acá en este proyecto para echar a andar el noticiero Nicaragua Investiga que tiene que ver todas las noticias relevantes de Nicaragua y también de la fuente nicaragüense que se encuentra en el exilio costarricense. Entonces, ese es un proyecto que surge y parte de eso le ha incomodado al Estado nicaragüense, al gobierno Ortega Murillo del trabajo periodístico que se sigue haciendo desde el exilio denunciando la situación de Nicaragua. Y han recibido amenazas, ataques contra familiares de ustedes en Nicaragua, estando ustedes ya fuera de ese país. Efectivamente, el día de ayer a la casa de nuestra directora Jennifer Ortiz y de su esposo en Nicaragua se registró un atentado terrorista, así lo podemos denunciar en estos momentos, puesto que una bomba Molotov fue lanzada a la vivienda de la periodista Jennifer Ortiz, la directora del portal Nicaragua Investiga, en el proyecto en el que estamos nosotros y explotó específicamente en la cercanía de una llanta de uno de los automóviles que se encuentra en su vivienda. También se ha dejado un cartel con un mensaje intimidatorio, un mensaje de asedio de parte de sandinistas, y así lo ha denunciado ella de parte de fanáticos del gobierno Ortega Murillo, quienes han enviado ese mensaje el día de ayer, pues gracias a Dios no se registraron ningún percance, en los vehículos no pasó a más, ni personas resultaron heridas. Hasta el día de la mañana que se encontró esa explosión y ese mensaje que dejaron en un cartel en Managua. Gerard, no tienen temor, ¿qué te dice tu familia, por ejemplo? ¿No tiene temor de que, a pesar de que ustedes están fuera, ellos también puedan sufrir este tipo de ataques por ser familiares de periodistas que están buscando decir la verdad? En lo que cabe a los periodistas que nos encontramos, estamos hablando de Héctor Rosales, Yeltsin Espinosa, Leticia Gaitán, y mi persona, también se han registrado amenazas en las redes sociales, el asedio continúa contra nosotros por lo que estamos haciendo ahora desde este espacio de Nicaragua Investiga. El temor creo que es natural, es de las personas, se puede tener el temor, pero el compromiso de seguir informando está firme, que desde el exilio nosotros vamos a continuar denunciando, dándole voz a los nicaragüenses, a las violaciones que se siguen cometiendo en Nicaragua. Y hay muchas denuncias que están surgiendo diarios de los secuestros que se están dando en Nicaragua, de los familiares de los presos políticos. Y nosotros acá desde Nicaragua Investiga estamos informando todo eso que está aconteciendo en Nicaragua y nosotros lo estamos haciendo, por supuesto, desde el exilio. Y ahora vamos a estar bien pendientes de ustedes, también de la colaboración, cualquier información que tengan. Acá C24 tiene las puertas abiertas para a través de nuestro canal de noticias y también nuestras redes sociales apoyar a este proyecto que ustedes están adelantando, que sé que con mucho esfuerzo lo llevan adelante en Nicaragua Investiga. Muchas gracias, Gerald. Buenas tardes. Bueno, era Gerald Chávez, uno de los periodistas de Nicaragua Investiga, uno de Portal Web que está haciendo investigaciones, por cierto, fuera de Nicaragua, pero bien pendiente de lo que acontece. Son periodistas independientes que han tenido que buscar el exilio para poder seguir difundiendo informaciones de lo que acontece en Nicaragua con su gente. Amigos, y también les contamos que nicaragüenses en la Florida asistieron al acto de los exiliados venezolanos con el vicepresidente Mike Pence y la comunidad nicaragüense en el exterior envió su mensaje de apoyo a los venezolanos. Vamos a verlos. La comunidad nicaragüense en el territorio, en el exterior, siempre ha dado el apoyo a lo que pasa en Venezuela. Los hermanos venezolanos viven una dictadura igual de sangrienta que Ortega y Murillo. Sabemos de que ellos son con pinches, se han estado lavando las manos entre ellos dos y vemos de que están cayendo uno a uno. Venezuela con Maduro se siente ese mismo miedo en Nicaragua y todos los nicaragüenses acá en el exterior le estamos brindando un apoyo porque sabemos que las palabras de Mike Pence en referencia a lo que pasa en Venezuela es necesario porque la crisis de Venezuela tiene que resolverse y posteriormente la de Nicaragua. Los nicaragüenses por todo el mundo estamos juntos solidariamente con el pueblo de Venezuela y estamos aquí este día para agradecerle a la administración y a Mike Pence el apoyo que han brindado en resolver estos problemas que tienen una misma raíz, un mismo propósito. Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras tienen que caer. Bueno y por cierto el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje de fe, esperanza y aliento también a los hermanos nicaragüenses que están sufriendo una crisis similar a la de Venezuela y que ha generado muertos y presos políticos en las cárceles nicaragüenses. A nuestro pueblo hermano de Nicaragua, sabemos por lo que están pasando, sabemos lo difícil que es una situación, sabemos lo que es una dictadura también, fuerza, mucha fuerza, unión, cohesión de todos los factores deben continuar una movilización muy clara, no le den excusas al dictador, manténganse firmes, unidos que muy pronto también estarán cada vez más cerca de la libertad. Amigos recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web www.c24.tv Hacemos una pausa y en breve volvemos con más noticias.